Debates en varios congresos estatales podrían hacer que las cosas sean más difíciles para quienes no tienen documentos legales. El juicio en Cuba contra Alan Gross, un estadounidense acusado de delitos contra la seguridad del Estado, terminó. Ya hay un veredicto, pero falta aún la sentencia. Se desata una guerra entre la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y el exasesor Vladimiro Montesinos. Y crea controversia, la nueva moneda conmemorativa, sobre el compromiso del príncipe Guillermo de Inglaterra y su novia Kate. Este es su noticiero Univisión Fin de Semana con Martín Darlanga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a nuestra segunda edición sabatina de Noticiero Univisión Fin de Semana. Es un gusto que nos acompañe. Activistas y legisladores en distintos estados...